Quiero recordar tan solo aquel momento que miré tus ojos y me enamoré No quiero llevarme un triste recuerdo de este amor que juntos vivimos una vez Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad, sabes que mi vida era para ti, era para ti Ya no importa nada de nuestro pasado, todo ha terminado, ya no hay más que hacer Mejor que me vaya pronto de tu lado, para nunca más volver Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Porque yo no imaginé que me engañaras Porque confiaba en tu amor, porque te amaba Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Sabes que te he dado todo mi cariño, sabes que te quise siempre de verdad Una lágrima no vas para olvidar que se ha querido Una lágrima no vas para burlar tantos recuerdos Una lágrima no vas para quitarte de mis sueños Porque me queda tanto de ti, si te ha llevado tanto de mi Que con llorarte no olvidaré que te he querido Porque me queda tanto de ti, si te ha llevado tanto de mi Que con llorarte no olvidaré que te he querido Me contaron que te han visto a otro besando La culpable solo eres, pero me haces falta Di que no es cierto, que es mentira lo que han hablado Que no has manchado nuestro amor Di que me quieres, que tan solo por siempre eres mía Que no te vayas, que no te vayas, si es tu error Quédate, no me mientas más Ya lo ves, tú estás en mí Quédate, no me mientas más Ya lo ves, ya lo ves Tú estás en mí Tú estás en mí Tú estás en mí